El Paseo del Toro Se acostumbra para invitar a la fiesta de los barrios Con este paseo de matachines nos vemos en San José El barrio más cuyanquero Los matachines son estatuas que bailan Están hechos de madera de árbol de piqui Vestuario colorido y brazos de acerrí Guajuapan está de fiesta Ante esta imagen José María Morelos el 23 de julio de 1812 dijo Gracias Señor de los insurgentes Tras cumplirse el milagro de romper el sitio más largo Y México dio un salto en su conquista por la independencia y la libertad Y por eso en nuestro pueblo dentro de ocho días Cinco kilómetros de arte efímero en acerrí Besarán los pies del Señor de los corazones Que saldrá a bendecir a su pueblo Y volveremos a escuchar el grito ¡Que viva el Cristo Moreno! 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 Guajuapan te llama, Guajuapan te aclama, con toda su fe. Corazón del pueblo, Jesús inocente, te puse pendiente sangrando en tu cruz. De los corazones, de todo Guajuapan, tú eres el alma amante Jesús. Que lejos estoy del suelo donde he nacido. Que intensa nostalgia jade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste acuerdo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Buenos días hermanos nacionales y extranjeros. Aquí estamos los New Sabi, los del país de las nubes, los de la tierra del sol. Hace dos mil quinientos años, nuestros ancestros levantaron el cerro de las minas para besar el viento. Para contemplar el cielo. Y hoy, con ellos, aquí estamos y les traemos la primera canción mexicana que en mil novecientos ochenta y cinco se salió de este planeta. Cuando en la estación espacial Atlantis, el primer astronauta mexicano, la cantó mirando a las estrellas. Y allá va, buscando el alma, la mente y el espíritu de nosotros. Los hermanos, guarden en su corazón a la canción mixteca. Y ahora, y ahora nuestro más preciado tesoro. Legado de Antonio Martínez Corro y Cipriano Villa Hernández. Geniales creadores del baile más querido en la tierra del sol. El inigualable e insuperable Jarabi Vizdejo de Guajuapan de León. Este es un partido de laho y Cipriano. Este es un partido que me ha gustado. Endeering de la tierra del sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!